Perdón, 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 perdón. Cuando San Paoli habla de... ¿Cómo es exactamente para... El deseo desmedido. El deseo desmedido. Yo traslado, transporto a cualquier actividad en la vida, más allá de que somos un país, un continente, si querés, súper futbolero y todos nos apasionamos con el fútbol. Y a ver, entrar o no al Mundial es un tema de Estado, pareciera. Pero sacalo, si querés, para no exagerar con el fútbol. Ahora, si yo elijo tener una vida en la cual me pongo un kiosquito y atiendo de 9 a 1 y después dormo a la siesta y a las 4 de la tarde abro de vuelta el kiosquito y en el medio de la siesta voy a regar las plantitas en mi casa, podría hacerlo, no tengo ningún exceso desmedido. Si quiero ser periodista, si lo soñé toda la vida, fui a estudiar, me preparé para eso y me convocan a 90 minutos de fútbol, yo no puedo venir a regar las plantitas. Acá tenés que ganar, tenés que poner... No, 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 dejame terminar. Acá tenés que venir a dar lo mejor y si no se mide y no ganamos en el rey, directo es un quilombo. Y a fin de año se evalúa porque... No, no, a fin de año te van a decir, usted va para afuera o va para adentro. Está cayendo en el error. No, me quedé desmedido. Y sí, me quedo en mi casa regando la... Pim, pim, pim. Déjame que te conteste porque yo te entiendo lo que estás diciendo. Claro. Me parece que caes en el error de esto de que él solamente tiene presión o que trabajará en el puerto. No, no dije eso. Al revés. Digo, los jugadores... Al revés la tengo yo, la tengo vos. No, pero a los jugadores también les pasa esto. En su asunto, ellos están agarrando goles, creo yo, y yo coincido con San Paoli porque el desmedido lo llamó de otra manera, pero en realidad es ansiedad. Yo no entendí lo que querías decir, Nero. Quiero decir que quien va por la gloria, quien va por la gloria en el fútbol o acá o en tu vida o en lo que elijas ser, vos cuando soñaste ser relator y yo, a mí me pasó salvando la distancia, la carrera de cada uno. Yo soñé con la gloria, con ir por todo, con ser un tipo reconocido. Y después tenés que tener el carácter suficiente para poder enfrentar esa situación. Entonces hay momentos que no los tenés y otros momentos sí los tenés. Dame la realidad. Vos estás de acuerdo conmigo. Pero no, pero... No, pero... Entonces nada, regala plantita. Ya que no tenés a nadie. Poné un kiosco y regalas, de dos a cuatro. Pero no estaba haciendo una crítica.